Nací pobre, no me estoy quejando, solamente relato mi vida He pasado momentos felices y otros tristes que no se me olvidan Me he caído pero me levanto, dejo el tiempo sanar las heridas Soy humilde pero no me busquen, porque no me verán de rodillas Poco a poco te vas dando cuenta, quienes son los que jalan contigo Apuntados tengo en mi libreta, una página y media de amigos Pero tienen renglones en blanco, de unos que se han borrado solitos Y otros que ya no están en la lista, porque fueron culeros conmigo Muchas veces la gente es injusta, si les pides prestado se burlan Que les cuesta decirte no puedo, porque cuando te ocupan te buscan Yo los mando por donde vinieron, veinte metros de riata no ajustan Pa' amarrar a esos güeyes cerqueros, que no sirven ni para la yunta Hay personas que elogian al rico, yo no tengo esos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso, y si no les gusta pues me vale No permito que nadie me humille, porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargas un peso, hoy lo tienes, mañana quien sabe Y ahí va para toda esa gente, que veinte metros de riata No ajustaron pa' amarrar a esos güeyes cerqueros Que no sirvieron ni para la yunta Muchas veces la gente es injusta, si les pides prestado se burlan Que les cuesta decirte no puedo, porque cuando te ocupan te buscan Yo los mando por donde vinieron, veinte metros de riata no ajustan Pa' amarrar a esos güeyes cerqueros, que no sirven ni para la yunta Muchas gentes elogian al rico, yo no tengo esos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso, y si no les gusta pues me vale No permito que nadie me humille, porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargas un peso, hoy lo tienes, mañana quien sabe